hola gente cómo están espero que bien para los que no me conocen yo me llamo miguel ángel guerrero y obviamente este es mi canal ángel pc tutoriales este vídeo va dirigido para todos pero en especial para quienes tienen un canal de youtube al igual que yo y tienen el mismo problema que yo en muchas ocasiones cuando hacemos nuestras miniaturas el tamaño de ésta supera los 2 megabytes por ejemplo ésta pesa 2,53 megabytes pero existe una forma para bajarle el peso a la imagen sin que ésta pierda la calidad como pueden ver aquí tengo tres imágenes por ejemplo ésta también para quienes no son youtubers y quieren reducir el peso de una imagen sin que pierda la calidad este vídeo también les va a servir bueno aprendamos primero a cómo reducir el peso de una imagen png y después la jpg en el caso de las miniaturas si las tienen en formato png lo único que tienen que hacer es convertirla a jpg esto no es nada de otro mundo hacemos clic derecho sobre la imagen abrir con elegimos paint ahora nos vamos a archivo guardar como imagen jpg muchos piensan que png el formato png es mucho mejor que el jpg o el jpeg pero no es así la única diferencia es que las imágenes o fotos png admiten o permiten transparencia así que no se preocupen si van a convertir una imagen png a jpg porque no va a perder la calidad ahora lo voy a explicar mejor hacemos clic en guardar se perderá cualquier transparencia si guarda esta imagen desea continuar nos pregunta y si porque esta imagen no tiene nada de transparencia no tiene fondo transparente ni nada cerramos 1280 x 720 archivo jpg 276 kilobytes en cambio la png 2,53 megabytes ahora bien como hacemos para bajar el peso de una imagen png sin convertirla a jpg por ejemplo esta miren aquí la abrí y estos cuadraditos que ven de fondo es la transparencia y si quiero reducir esta imagen convirtiéndola a jpg va a perder la transparencia el fondo va a ser blanco pero podemos bajarle el peso utilizando una aplicación en línea esta ya la hicimos ahora veamos estas dos recuerden que a esta simplemente la convertimos a jpg y ahora con estas vamos a bajarle el peso dejándolas con el mismo formato vamos a acceder a esta página el enlace se los estaré dejando en la descripción del vídeo si les aparece en inglés hacen clic aquí y eligen obviamente el español si queremos bajar el peso de una imagen jpg o jpeg lo dejamos aquí o si queremos hacerlo con una imagen png pues elegimos esta bueno veamos primero cómo hacerlo con una imagen jpg con esta ok lo único que tenemos que hacer es dar clic en subir aquí está es esta hacemos clic y pulsamos en abrir esperamos un ratito hasta que se suba la imagen mientras tanto quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique justamente siempre que yo suba vídeos y si quieren muchos más vídeos sobre estas cosas aquí se los dejo esperen que voy a cerrar esta pestaña miren ya tengo 20 mil suscriptores que bueno en serio miren 20 mil esto va a depender de lo pesada que sea la imagen y de la velocidad de nuestro internet de nuestra conexión a internet bueno ya terminó de subirse aquí pueden ver menos 63 por ciento podemos descargarla directamente haciendo clic aquí o si hacemos clic en la imagen se nos abrirá esta vista previa no sé cómo llamarle en la cual nos muestra claramente cómo disminuyó o cuánto mejor dicho disminuyó el peso de la imagen de 5,2 a 2 megabytes aquí en calidad si le bajamos se va a reducir mucho más el peso pero también va a perder calidad no mucha pero un poquito sí pero si son muy exigentes déjenlo ahí no más si no bájenle un poquito aquí la calidad por ejemplo a 60 esperan a que termine de procesar aquí ya lo pueden ver 899 kilobytes si hacemos clic sostenido sobre la imagen podremos ver cómo era la original o cómo es la original y la vista previa de la imagen comprimida miren original miren los colores y la previa prácticamente nada está igual de 5,2 a 899 kilobytes redujo bastante una vez hayamos comprobado por así decirlo hacemos clic en ok esperamos un ratito hasta que procese una vez haya terminado hacemos clic en descargar aquí comenzará la descarga clic en la flechita mostrar en carpeta aquí está ok ahora para reducir el peso de una imagen png recuerden que esta imagen sí o sí tenemos que conservarla en png porque si no va a perder la transparencia volvemos a seleccionar la página ahora entramos en png clic en subir aquí está la imagen la seleccionamos la abrimos esperamos a que termine de subir de cargar hacemos clic en la imagen para que se nos abra la vista previa miren original 1,1 megabytes comprimido 351 kilobytes está muy bien y no perdió nada la calidad si quieren que pese menos pues bajan aquí como lo hicimos con la jpg bajan aquí esperan a que termine de procesar dan clic en ok y luego en descargar yo me voy a saltar este paso porque 315 kilobytes está bien hacemos lo mismo que con la imagen jpg hacemos clic en el botón descargar comenzará la descarga rápida por cierto clic en la flechita mostrar en carpeta aquí está no olviden suscribirse chau